Este vídeo está hecho en colaboración con Carmencita Film Lab, ya que son ellos los que se han encargado de revelar los carretes. ¡Oh! ¿Qué pasa mi gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Leo Amaya. Si se acuerdan de un vídeo que tengo por aquí, hablaba un poco de cómo ahorrar gastos en el tema del analógico y principalmente es revelar y escanear en casa. Aunque escanear en casa lleva una inversión inicial de a lo mejor unos 200, 250 euros para comprarte un escáner, luego al final acabas ahorrando con el tiempo. Pero, ¿cuál es la diferencia entre escanear en casa y que te lo haga un estudio profesional como en este caso Carmencita? Pues en el vídeo de hoy vamos a resolver esa cuestión. Bueno, también quiero decir que la idea de este vídeo surgió en Patreon a raíz de subir un carrete de Marruecos y comentar un poco que lo había revelado en Carmencita y que tenía los escaneados hechos a mano y dije, oye, ¿qué les parece si hago una comparación de revelado en casa, de escaneado en casa, con Carmencita? Y me dijeron que sí y tal. Y yo de hecho tenía pensado subirlo solo a Patreon, pero también me pareció interesante que es un contenido que puede ser útil para ustedes. Y recordad que por aquí tienes mi Patreon en el que te puedes suscribir, apoyar mi contenido y recibir contenido exclusivo que publico solo para Patreon. Todas las semanas subo contenido a Patreon. Si no es un tutorial, es un carrete, siempre todas las semanas hay un vídeo y hay muchísimas fotos, eso sí. O sea que, si quieres y te interesa, échale un ojo. Bueno, básicamente lo que vamos a ver hoy, vamos a ver unas 15 fotografías, pero las vamos a ver de tres maneras. Las vamos a ver escaneada en TIFF, un escáner V600. Luego con la corrección de color que yo le hice y luego también vamos a ver el escáner final de Carmencita. Entonces vamos a ver tres imágenes, la misma imagen por tres. Esto me lleva a una cuestión clara y es ¿cuál es el color de una foto? ¿Cuál es la verdadera foto? ¿Cuál es el verdadero color de una foto? La respuesta es que no hay. Simplemente la interpretación que hace un escáner y que hacemos nosotros después de tener la fotografía es nuestra interpretación. La interpretación que hace Carmencita con su escáner Frontier, que es en este caso en el que fueron escaneadas estas fotografías, es la interpretación de Carmencita con el escáner Frontier. Esto quiere decir que la fotografía analógica, al final, el resultado que vemos y además de manera digital, es una interpretación de color que hace un escáner, que hace una persona, etc. No es como antes, que directamente se ampliaba en papel y a lo mejor se hacía un balance de blancos y la interpretación o el color final tenía mucho que ver con la calidad del papel, la calidad de los químicos, el tipo de papel, etc. En el mundo digital, el color final lo hace una máquina, lo hacen unos y ceros, por así decirlo, lo hace un escáner. Entonces, cuando alguien dice, buah, que este es el color de Portra 400, sí, no. O sea, quiero decir, tú puedes coger un carrete normal y hacer un escaneado. Sí que es verdad que veremos diferencias, por ejemplo, entre un Nectar y un Portra, son clarísimas cuando te la hace un escaneado. Pero queda un poco en duda cuál es el verdadero color de un carrete. Eso se comprobaba más antes con las ampliaciones a color. Hoy en día, pues, tenemos este medio. Además, en Carmencita tienen dos escáneres, el Frontier y el Noritsu, y cada uno interpreta el color y las texturas y todo de una manera bastante diferente, sobre todo el color. Entonces, bueno, vamos a ver la diferencia entre un escáner profesional, como es un Frontier, que es el escáner Carmencita, y un escáner de negativos de por casa, un V600. Lo que pasó fue que yo recibí estas fotos, las revelé, las escané en casa, me pasé un trabajo que fue semanas y semanas escaneando eso, y luego no quedé muy contento y además empecé a conocer Carmencita. Me acuerdo me lo recomendó Eduardo Ezequiel, un fotógrafo muy top con el que trabajaba. Les voy a dejar su perfil por aquí porque además no es poca broma. Ha salido en el periódico porque ha hecho la campaña de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Pero bueno, yo lo conozco personalmente y me dijo, tío, pues yo estoy revelando en Carmencita Finlab y me encantó. Y decidí probarlo. Recuerdo en aquel momento mandé todos esos carretes y me costó una pasta además porque los revelé en él. Así que vamos allá. Vamos a enseñar primero la fotografía en TIFF, luego lo JPG, y luego vamos a ver el revelado de Carmencita. Entonces vamos a empezar con esta foto mía. Vamos a comparar un poco el TIFF con el... ¿cómo se llama? Con el JPG final. Entonces bueno, tenemos esta fotografía y tenemos un TIFF normalito, quizás como tirado muy a las sombras. En el JPG final yo luego como que revelé un poquito, levanté las sombras, leí un poquito más de saturación, levanté las altas luces también. Y bueno, quedó una imagen. De hecho, esta imagen la usé como foto de perfil durante muchísimo tiempo. Y luego el revelado de Carmencita. ¿Qué pasa? El revelado de Carmencita vemos como hay mucha más saturación. De hecho, esta fotografía está tomada con un Kodak Héctar. Vemos esas pieles de Héctar más naranjitas, que no las tomó tanto el escaneado en TIFF ni el JPG. Y vemos unos colores naranjitas muy buenos. Unos rosas, unos rojos de ese Héctar que lo ha tomado bien. Entonces bueno, yo también quiero comentar porque si aumentamos la fotografía siempre me di cuenta de que, por ejemplo, el escaneado de, digamos, los píxeles que toma un V600 no son tan de buena calidad. Son como unos píxeles más rugosos que los que toma Carmencita. Carmencita tiene como un píxel más suavizado. Y además, en esta fotografía no se ve, pero lo verán en siguientes. Digamos, el enfoque del V600 no es tan bueno como lo hace un escáner Frontier. Pero bueno, vemos un poquito las diferencias, sobre todo en saturación, en contraste, en las luces, en los colores, sobre todo. Vemos muchísima diferencia de color. Vamos con la siguiente fotografía. Tenemos esta fotografía que tomé en el desierto. También creo que fue un Kodak Héctar. Tenemos un Tiff con unos naranjas y unos azules como muy llevados azules. Un naranja así rojizo. Luego yo en el JPG que edité decidí levantar un poco, quedarme con un naranja así como muy rojizo y unos azules celestes. Y luego en el revelado de Carmencita le dieron un tono muy Héctar. Además no había mucha luz, así que fue como un aterrecer así. Pero es un tono muy Héctar y unos naranjas muy buenos. Me quedo con el de Carmencita, sin duda. Además, fijaos en todo el polvo que yo eliminé. Todo ese polvo que hay del Tiff al JPG yo lo eliminé. En Photoshop así, uno, uno, uno. Y bueno, cuando tienes Carmencita te lo envían directamente ya todo sin polvo. Vamos a hacer un zoom también del JPG al JPG de Carmencita. Y vemos como lo mismo, un poco se ve el pixel, es muy extraño el pixel del V600. O por lo menos el que yo conseguía. El pixel de Carmencita es como un pixel más rugosito, más rugosito fino, digamos. El mío es como rugoso gordo, más arroz, digamos. Pero bueno, es 35 milímetros, está escaneado en L. No es la máxima resolución de Carmencita tampoco. Así que tampoco le podemos pedir peras al Olmo. Pero vemos buena calidad. No sé si me va a dar tiempo a mostrar las 15, pero bueno. Esta fotografía yo creo que es la más clara. Y cuando yo dije, es que no voy a revelar nunca más. No voy a escanear nunca más en casa. Repito, esto es una opción muy respetable. Al final tienes un Tiff. Luego lo editas un montón. Tiene unas posibilidades enormes. Ya han visto que he editado con posibilidades enormes. Luego verán más fotografías que están editadas y bien editadas además. De color. Y que yo quedé satisfecho. Pero el revelado a Carmencita siempre como que a mí en ese momento me enamoró. Esto creo que es un Kodak Ektar también. En la hora azul. Vemos como el Tiff me lo lleva como muy a verde. Luego en el JPG yo no vi potencial a la imagen. No lo vi, obvio. No vi potencial en la imagen y decidí dejarlo un poco como estaba. Y luego pues el revelado que me entregaron de Carmencita. Obviamente le vieron mucho potencial a la imagen. Y que desde el Frontier sale muy buena la imagen. Y las diferencias son clarísimas. Entonces además el escáner no sé por qué en su momento esto no lo hacen todos los escáneres. Hay que recalcarlo. Yo de hecho animo a que os compréis un escáner. Y aprendáis a revelar y aprendáis a editar color. Que es un proceso arduo y no va a ser fácil. Pero obtendréis muy buenos resultados. Y además es muy bueno saber editar color. No sé por qué el escáner me hacía como una línea violeta. Esto puede ser por temas de que el cable no está bien conectado. Temas de conexión no lo sé. Pero me lo hacía y me cabreaba mucho. Luego esa línea yo tenía que limpiarla. Y bueno, sí que no le vi potencial a la imagen como digo. Y la dejé muy verde. En Carmencita se la llevaron a unos azules y a unos cálidos. Un contraste de cálidos y azules muy bueno. Vamos con esta por ejemplo. Que yo quedé contento con el JPG final que me quedó. Y en Carmencita también hice un muy buen trabajo. Tenemos esta imagen TIF que es interesante también. El escáner ha logrado captar muy buena información. Ha logrado captar buenos colores. Buenas texturas. Yo luego en el JPG me lo llevé a unos tonos muy cálidos. Y de verdad que quedé muy contento con cómo quedó ese JPG final. Y en Carmencita quizás fueron un poquito más conservadores. Y no se lo llevaron tanto a los cálidos. Pero sí una imagen un pelín más contrastada. Y levantada de sombra. Si vemos las altas luces. Más o menos vemos que en el JPG final y en Carmencita quedaron bien. Son buenas. Vamos a ver la diferencia está cuando nos acercamos. Como vemos esta personita aquí. En el escaneado de Carmencita. Se ve muchísimo mejor que en el escaneado en JPG digamos. En el JPG del V600. Yo sinceramente quedé muy contento por cómo quedó en mi JPG. Es una de las pocas imágenes que quedó muy contento. Quizás no sé dónde ver la diferencia. Y que gane Carmencita aquí. Pero quizás como digo siempre va a ser en la calidad y en las texturas. Pero obviamente yo conseguí un buen color. Y un color del que quedé muy contento. Vamos con la siguiente imagen también. No todo va a ser que gane Carmencita aquí. Yo también obtuve imágenes de las que quedé muy contento. Vamos a enseñar esta toma nocturna por ejemplo. Obtenemos un TIF directamente desde el Epson V600. Muy levantado de sombras. Lo cual es bueno porque luego podemos trabajar con él. Fijaos que es una escena nocturna. Y nos tiende a grises. Yo en el JPG no decidí cambiarlo mucho. De hecho me gustaba así como levantadito de sombras digamos. Que se vean unas... Que hay información en la ropa digamos. En cambio en Carmencita optaron por un JPG como más contrastado. Optaron por una imagen más contrastada. Lo cual no es bueno ni malo. Vemos que perdemos información quizás en los ropajes. Perdemos información en los negros con esta imagen tan contrastada. Luego obviamente esto levantarlo. Si nos lo dan desde Carmencita y queremos una imagen como más lavada de sombras. O levantada de sombras. No lo vamos a conseguir porque está muy contrastado. Y tenemos negros empastados. Pero a mi no me disgusta. No me disgusta para nada. Obviamente lo que estoy diciendo es así. Si queremos levantar esa sombra. Con este revelado de Carmencita que nos han hecho tan contrastado. No lo vamos a conseguir. Pero tengo que decir que a mi el color que han conseguido no me disgusta. Tampoco me disgusta la imagen que conseguí yo en JPG. Es verdad que es como muy real. Como que está... Hay mucha luz ahí. No sobra luz. En cambio Carmencita tenemos como un contraste más real. Pero ya os digo. Esta también os la dejo un poco. Para que la juzguéis un poco a ustedes. Dejadme en comentarios que os parece. Que fotos digamos gana Carmencita. O gana el Epson V600. Yo hay muchas que me decanto por Carmencita. Y hay otras que me decanto por el V600. Entonces vamos a hacer un poquito zoom. Y también vamos a ver como se ve. Vemos que ambas han conseguido un buen resultado. Quizá Carmencita tenemos como ese grano más definidito. Más bueno. Pero sinceramente aquí voy a hacer como una especie de empate. Me quedo con Carmencita y me quedo con ese JPG que ha logrado el Epson V600. Vamos a enseñar alguna toma más así que pueda ponerse en duda el revelado de Carmencita. Pero la verdad es que lo ponen muy difícil. Por ejemplo vamos a enseñar esta. Esta fotografía por ejemplo de Ahmed. Nuestro guía local en Marruecos. Tenemos un TIF que salió muy oscuro. No se le ve casi la cara. Luego yo en el revelado. Digamos en el revelado me refiero a la edición. No en el revelado químico. En el revelado de edición yo levanto las sombras. Levanto muchísimo las sombras. Tenemos unas altas luces definidas. Tenemos una imagen bien definida. Además como digamos equilibrada. No tenemos unas altas luces quemadas. Ni unas sombras empastadas. En Carmencita optaron por levantarle las sombras también. Que se vea la cara. Quizá no se le ve tanto. Y además vemos como que la imagen es más cálida. Tenemos una imagen un pelín más cálida. ¿Con cuál me quedo? Otro empate diría yo. Vamos a hacer zoom y vamos a decir con cuál me quedo por el zoom. Al ser un 35 milímetros también y escanearlo en el V600. En la máxima resolución que podía. Con sus limitaciones. Y en escanearlo en L. Igualmente al ser un 35 milímetros. Pero vemos que no hay mucha definición en digamos si hacemos zoom. Pero ambos resultados parecen buenos. Quizá me quedo más con Carmencita. Vemos que en el Epson V600. Hay un poquito más de aberraciones cromáticas en su hombro. Y en los perfiles. Carmencita parece que no tenemos esas aberraciones cromáticas. No sé si las han quitado digitalmente o no. Pero tenemos esa imagen. El fondo me gusta mucho. El fondo que logré yo. Pero también me gusta mucho el de Carmencita. Que está como bastante equilibrado de color y de todo. Quizá me hubiera gustado un poquito más levantado de sombras. Pero al ser una imagen que hay información. No pasa nada. Solo pasas por el Lightroom. Le levantas un poquito las sombras. Y no pasa absolutamente nada. Como digo. Casi otro empate técnico. En esta imagen. Como digo. Ya sé cuál es el ganador. Tenemos este tif. De esta fotografía de doble exposición de paisajes. De mis paisajes. Esta foto la tomé por los Atlas de Marruecos. Vemos una imagen con unos tonos como muy llevados a violeta. Quizá no supe hacer tampoco una correcta. Digamos. Corrección. Balance de color. Luego en el JPG. Me lo llevo un poquito más azules. Manteniéndose amarillo. Pero en Carmencita tenemos una imagen que queda bien loca. Que queda como esos azules celestes. Esta foto es tomada con un hectare además. Se nota que es hectare. Se nota que es un azul celeste así potente. Se nota ese amarillo potente. Yo también en esta fotografía. Noto mucho la diferencia. Entre acercar. En esta fotografía se nota muchísimo. Fijaos. Cuando acercamos. Como no está totalmente. Digamos. Enfocado. No está directamente muy bien enfocado la montaña. Con Carmencita tenemos un enfoque muchísimo mejor. Entonces en esta imagen Carmencita es un claro ganador de este Versus. Vamos a enseñar otro paisaje. Y terminamos. Y hacemos una valoración final de como mi opinión personal al final. Tenemos este paisaje. Tomado una carretera. Vemos un TIFF y un JPG bastante parecidos. Ni siquiera me molesté en quitarle la línea. Porque no le vi potenciada fotografía. Y no me gustó. Y luego tenemos una imagen de Carmencita muy colorida. Este es un Néctar también. Es un Néctar. Lo sé por esos naranjas. Esos naranjas son de un Néctar. Y porque además me acuerdo que la disparé con Néctar. Pero fijaos la diferencia también. Si hacemos zoom. Vemos como la información de Carmencita es muchísimo mejor. El pixel lo vimos también en las montañas. Como ese pixel es muchísimo mejor. Pero en color le gana por goleada obviamente Carmencita. Y yo creo que vamos a terminar aquí. He enseñado fotografías que al final como digo tengo la suerte de haber revelado con Carmencita. Escaneado yo mismo. Entonces podemos apreciar esta serie de diferencias y matices. Tengo que decir que estas imágenes no las escaneé con el software de escaneado SilverFast. Esto te ayudará mucho a la hora de la corrección de color de tus negativos. Pero en su momento no lo tenía. Y lo que hacía es lo escaneaba con Epson Scan. Lo pasaba a Lightroom. Lo editaba en color. Y luego hacía un JPG final. ¿Cuál es la conclusión? La conclusión es que se puede obtener buenos resultados obviamente con un escaneado en casa. Con un Epson U600. Vas a tener que pasarlo por Lightroom. Y trabajar mucho el color. Y se puede conseguir y puedes obtener una imagen final buena. Como por ejemplo fue en estas imágenes. En cambio en Carmencita obviamente el resultado es mucho más rápido. No lo haces tú. No digamos pierdes ese tiempo escaneando en tu casa. Pero obtienes también unas imágenes a cambio. Y además te cuesta una pasta importante. Eso hay que recalcarlo. En Carmencita mandar todos estos rollos me costó creo que 200 pavos. Perfectamente escaneados en L. Entonces te va a costar un dinerito importante. Pero obviamente luego recibes unos resultados que te van a gustar mucho. Y que van a estar... Muchos van a ser acordes a tus gustos. Porque además puedes digamos mandar las preferencias de escaneado. Y las preferencias etc. De como lo quieres. Yo personalmente ya saben me quedo con Carmencita. Si un día me veo que no puedo seguir revelando con ellos. Pues intentaré además de comprarme un Epson V600 o V750 o V850 que son los más punteros. Intentaré pues dedicarle bastante tiempo y saber ya cuál es el color que yo quiero. Pero ambas opciones son buenas. Un poco depende de lo que tú quieras. Depende del trabajo que quieras hacer. Depende del esfuerzo que le quieras llevar. Pero son lícitas ambas opciones. Es lícito editar un escaneado de un negativo. Porque ya ven cómo quedan los TIFFs. Y cómo quedan los escaneados de Carmencita. Y cómo quedan las fotografías finales. Es súper lícito. La fotografía analógica no es directamente lo que sale del escáner. Hay que procesarlo. Y lleva un proceso. Entonces bueno. Decidme por comentarios qué les ha parecido. Con cuál os quedaríais. Si habéis probado Carmencita. Si no esas cosas. Y espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. Chao.